Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, gracias, gracias por estar aquí, si son nuevas, bienvenidas, cuéntenme cómo llegaron a este canal, cuál fue el primer video que les apareció mío para que ustedes dijeran, a ver, déjame, déjame ver qué, qué esta play, qué está haciendo en esos videos, por qué decidieron quedarse aquí, cuéntenmelo aquí abajito en comentarios, a mí me encanta estarlas leyendo. Oigan chicas, ya saben que ya las fiestas de Sembrina están a la vuelta de la esquina, se viene Nochebuena, se viene Navidad, y yo no sé, pero las mexicanas tenemos, tenemos eso, bueno, yo voy a hablar por las sinaloenses, pues, las sinaloenses somos personas, somos mujeres que nos gustan dar, no, 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 hasta con el molcajete encima. Yo he conocido otras personas que realmente no se arreglan casi para estas festividades, o sea, es algo muy, muy, muy normal, aunque también creo que tiene mucho que ver con tu personalidad. Yo, chicas, gusto muy personal, a mí siempre me gusta andar arreglada, no me importa si voy a pasar en el sillón sentada toda la noche, no me importa si voy a pasar picando cebolla, no, me importa. Yo necesito andar, no al cien, al millón, please, porque al cien cualquiera, yo necesito andar al tiro, please, con la ropa, que con el arete, que el peinado, el maquillaje, la pestaña. Entonces, si ustedes son iguales que yo, entenderán y gozarán este video al máximo, porque el día de hoy, chicas, yo les traigo un tutorial, sí, un arréglate conmigo, bueno, no un arréglate conmigo, un maquillate conmigo para estas fechas de Sembrina. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Ahí les va lo que yo sé que les va a encantar, y es que el día de hoy les voy a realizar este tutorial con el cuarteto número 35 de Bisú. Yo sé que a ustedes les encantan estos cuartetitos, y se los estaba reservando, please, se los estaba guardando, decía yo, necesito esperar una buena fecha para poder yo utilizar este cuarteto. ¿Y qué más? Creo que esta es una muy, muy buena fecha, y además vamos a estar utilizando también uno de los tinta mate. Así que, si ustedes quieren ver qué vamos a realizar con este cuarteto, ah, y ya saben, plebes, estos maquillajes son rápidos, son sencillos, con la técnica más fácil del mundo, pero que las va a dejar luciendo perrísimas de París para cualquier fecha. Así que, mis chicas, las invito a que se queden a disfrutar de este tutorial paso a paso, de una manera fácil, rápida y sencilla, para vernos perrísimas de París la noche de Nochebuena o de Navidad, como ustedes lo decidan. Ok, chicas, como se pueden dar cuenta, ya apliqué corrector en la parte de mis ojos, apliqué el Shape Tape. Todos los productos que yo utilice, les van a aparecer con link aquí abajito en el primer comentario, nada más ustedes le dan click y los van a llevar directito a la tienda donde los venda, por si ustedes lo quieren comprar, ya ustedes sabrán. Bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que lo primero que yo hago es iluminar el huesito de la ceja. Bendito Dios, esta sí trae, no una vainilla como a mí me gusta, pero trae una blanca, entonces igual nos va a servir. Ustedes saben que esos cuartetos pues no traen espejito, así que eso no es problema para mí, de hecho a mí me gusta más como que utilizar mis espejos. Solamente cuando ando así como de viaje o algo así, bueno ahí sí, siempre utilizo el espejo que traiga la paletita para viajar más ligera. Vamos a tratar de aplicarlo sobre toda la parte de abajo de nuestra cejita, tratando de iluminarla, chicas. Además esto nos va a servir para que al momento de empezar a poner las demás sombras, como la primer sombra de transición, se va a difuminar mucho, mucho más bonito. Por eso a mí me encanta hacer este paso. Además yo no sé si ustedes lo noten, pero además le da así como que un lienzo más parejito al ojo. Y pues al momento de poner la sombra se mira mucho mejor todo. Ok, ahí va algo bien bien importante, chicas. Recuerden, este maquillaje es más que nada de noche, es para la noche de Navidad, la noche de Nochebuena, como ustedes quieran, como ustedes decidan. Una de las tonalidades que trae esta paleta es este naranja. Lo vamos a aplicar con mucho cuidado, chicas, porque este naranja es muy muy encendido. No sé cómo pigmente, es la primera vez que estoy utilizando esta paleta, pero de todas maneras no quiero que esté... Sí, miren, tiene buena pigmentación, porque ahí yo agarré muy poquitito pigmento, o sea, apenas le pasé la brocha y vean, ya dejó una tonalidad ahí en mi párpado. Entonces no queremos que se note mucho ese naranja, más bien queremos que se note un tipo más tierra, más calidón. Calidón, ¿eh? Calidón. Ay, no, yo oí mis palabras, miren, ya ven, ya difuminadito y con mucho tiente, no te va a dejar tan naranja ahí el asunto. Traten de poner muchísima atención en lo que es el difuminado, chicas. Fíjense bien cómo vamos a aplicar desde este lado y lo vamos a traer todo hasta acá. Ahora, fíjense de no meterlo todo hasta esta parte de aquí, porque entonces van a juntar el ojo. Si son de ojos muy juntos, tengan mucho cuidado, porque al momento de ustedes traer mucha sombra oscura en esta parte de aquí, lo que van a hacer es juntar más los ojos y pues se van a ver así. Sin embargo, si ustedes son de ojos separados, tipo Ana Bárbara, por ejemplo, ahí sí ustedes pongan sombras color oscuro en esta parte aquí para tratar de disimular y hacer una ilusión óptica de que sus ojos son más juntitos. ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Ya se sabían esa? ¿Se la sabían o no se la sabían, plebes? Oigan, qué bonito, qué bonito pigmenta esta sombrita, me gusta. Ahora sí, chiquillas, con una brochita de lengua de gato así bien, bien planita, vamos a tomar este color cafecito que viene aquí. Ojo, este café no es totalmente mate, este café es más bien shimmer, trae unos destellos dorados, por lo cual me encantó. Como dije, este café es perfecto para esa noche, vamos a brillar, vamos a hacer perrísimas de París y miren, lo vamos a aplicar sobre toda la almendra del ojo, chicas, sin miedo. Eso sí, les aconsejo, miren, como ustedes lo pueden estar viendo, les aconsejo que primero realicen sus ojos y después su base de maquillaje porque no sabemos cómo van a reaccionar las sombras. Yo en este caso, les digo, es la primera vez que estoy utilizando este cuarteto y sí es un poco polvoso, está soltando mucho pigmento en la parte de abajo. Entonces, imagínense nada más que yo ya trajería mi base hecha, hombre, me muero de coraje, plebes. Como les digo, lo vamos a aplicar sobre todo el párpado móvil. Ay, son de mis maquillajes favoritos, chicas. No se preocupen ahorita por difuminarlo ni nada, solamente preocúpense por aplicar el color, por rellenar ese párpado. Este es uno de los maquillajes más glamurosos que yo me hago en fechas especiales. Es súper fácil, pero te miras tan arreglada, chica, que luego neta todo mundo te va a preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te arreglaste? Maquillame. Y tú le vas a decir, pues págame. Ok, chicas, una vez que ustedes hayan aplicado ya lo que es la sombra café, ahora nos vamos a ir con una brochita de difuminar, pero que sea bien pequeñita. Porque vamos a empezar a difuminar ese borde. Traten de no pasar la brocha por esta parte de aquí, no, solamente por el borde donde está su cuenca y muy cerquita en esta parte de aquí. Para empezar a difuminar, a borrar esas líneas, las que lo sientas que no queremos que se noten, chicas. La verdad es que esa sombra se difumina bastante fácil, vean, no tiene mayor, no tiene complejidad, la verdad. Lo único que estoy notando es que sí está un poco parchosa, miren, por ejemplo, en esta parte de aquí le hace falta un poquitín. Entonces vamos a trabajar en tratar de rellenar esos huecos que se miran, pues se miran feos, no lo debemos de dejar así, chicas. Pero vean, se difumina bien, bien fácil. Ahora lo que voy a hacer, chicas, es que con una toallita desmaquillante o un desmaquillante líquido, como ustedes prefieran, vamos a empezar a limpiar todo aquello que se nos haya regado con mucho cuidado, chicas. Porque vamos a empezar a hacer nuestra carita. Ay, se escucha medio raro eso de hacer nuestra cara, ¿verdad? Pero vamos a empezar a poner los productos ya para preparar la cara y demás. Hasta ahí vamos a dejar los ojos, no se preocupen, ahorita vamos a seguir con ellos. Le ves, algo súper importante para este maquillaje, dado que no vamos a llevar tanta sombra en los ojos, sino lo que va a resaltar va a ser el delineado y pestañas y sobre todo, pues también los labios. Así que es bien importante un delineado un tantito dramático. Aquí ya va a depender de ustedes, si no les gusta, pues absténganse de él. Pero yo sí se los recomiendo. Tengo que estar realizando con el delineador de NYX, que ha sido de los mejores que yo he probado. Y además son muy, muy económicos, chicas. Les duran muchísimo. Este delineador tiene conmigo, uff, no sé, ya varios meses. Yo creo que más de medio año conmigo. Y les puedo decir que aún tiene, yo creo que medio bote ahí. Y eso que lo utilizo muy seguido, así que... Ok, chicas, primer paso. ¿Traigo el micrófono? Sí, sí lo traigo. Porque luego la ando cajeteando. Primer paso, hidratarnos esa piel, humectarla e hidratarla. Para esto voy a estar utilizando esta cremita de Mario Bedesco, chicas. Déjense, las acerco para que le echen una visteadita. Y, ay, esta cámara anda fallando. ¿Será que quiere que compre una nueva? Es esa de caviar, chicas. Esta se utiliza en el día, como ustedes lo pudieron notar. Pero a mí me gusta muchísimo como humectante. Me deja muy bonita la piel, chicas. Esto lo he estado utilizando ya como por dos semanas, dos semanas y media. Y no es la primera vez que utilizo productos de Mario Bedesco. Si recuerdan, hace como un año y medio, dos años, utilizaba mucho el agua de rosas, el agua de pepino. Todo eso lo utilizaba mucho en mis tutoriales. De repente, como nos van llegando productos o yo misma voy comprando, pues como que vamos probando nuevos, ¿no? Pero estos productos son muy buenos, chicas. Mientras dejo que la crema haga su efecto, porque aquí sí les recomiendo que paren un ratito, unos tres minutos, a que la crema se absorba. Porque si inmediatamente ustedes empiezan a poner producto tras producto, lo que van a hacer es una mezcla de cosas que ni dejan que penetre primero la piel. Entonces, para dejar esto, lo que voy a hacer es hidratar mis labios, chicas. Porque también es bien importante, no los vayan a dejar ahí sin cuidado. Porque he visto tantos maquillajes tan preciosos, pero a la boca se les mira bien, bien, bien reseca. Y no luce, please. Es que de verdad, cada detalle cuenta muchísimo. Yo para eso estoy utilizando este, es de EOS. En cualquier lugar lo pueden encontrar. No necesariamente ese, chicas. Cualquier bálsamo labial. Ustedes utilicen humecte esos labios para que se les miren bien, bien bonitos. Chicas, algo que últimamente yo utilizo mucho, no tanto en las cámaras, sino en mi vida diaria, es esta cosita que está aquí. Este es un primer, lo utilizan para iluminar. Sí, iluminar. Yo tengo cara grasa, pero sorpresivamente, eso es de la marca Wonder Beauty, chicas. Sorpresivamente, aunque esto es para iluminar, no te deja la cara grasosa. Es algo que me gusta tanto, tanto, tanto. Porque de verdad, o sea, sí te da ese glow bien, bien bonito en la cara. Pero todavía te deja, es que no sé cómo explicarlo, porque van a decir que no tiene lógica. O sea, te mantiene lo mate en el rostro. No te saca más brillo, pero te da una jovialidad en la piel bien bonita, chicas. Obviamente, eso seguido de un buen cuidado de piel, de lavar tu cara, de una mascarita y todo eso. Pero de verdad, cuando tú aplicas este producto y luego aplicas tu base de maquillaje, dices, te saca de ahí. Estoy utilizando la misma base. Ay, please, a mí me ha funcionado bastante bien. Miren, sí ven cómo automáticamente la piel tiene un brillo, pero sin parecer grasosa, como otros primers. No sé, a mí me gusta mucho. Ya casi terminamos con la cara plebes, pero este paso, y ustedes saben que es imposible olvidarlo. Hay que tratar esas ojeras. Oh my God, creo que me puse mucho. Esta es la cremita de maracuyá. Muchas me preguntan dónde comprarla, chicas. Esta la encuentran en Sephora. Creo que Ulta no la tiene, pero si la quieren comprar online, les dejo ahí abajo el link. Les voy a poner cremita de maracuyá. Así les voy a poner para que sepan cuál es el... De cuál producto es cuando se los ponga aquí abajo en el primer comentario, para que no se me equivoquen. Ustedes nada más ponen una cantidad pequeña en esta parte de aquí. Y se esperan aproximadamente unos 2-3 minutos a que absorba también el área. Y les prometo, chicas, que no se les va a... Bueno, no les voy a prometer que no se les va a cuartear, pero se les va a cuartear menos. Se les va a mirar mucha más bonita esta área al momento de aplicar producto, ya sea a base de maquillaje o algún polvo. Si ustedes son de ojera reseca como yo, por favor, necesitan hidratar el área de la ojera. Y no estoy hablando de que necesitan hidratar con una crema del cuerpo. No, no, no. Necesitan un hidratante para la zona del contorno de ojos, chicas, por favor. Ahora sí, vámonos con esta transformación perrísima de París, chicas. Vamos a empezar con esas ojeras. Vamos a aplicar un corrector. Si ustedes tienen ojeras marrones, así como las mías, van a aplicar un corrector que sea color naranja. Este que yo estoy utilizando, ya se me está acabando, es el de NYX HD. Este es en el color peach, sino CW 6.5, chicas. Y tiene una cobertura muy, muy bonita. Si se fijan, yo lo único que estoy haciendo es ponerla en el área donde está más, como más concentrada la ojera. No me interesa ponerlo tanto en esta parte de aquí, porque aquí voy a poner sombra. Entonces, ¿para qué vamos a empalmar un producto tras otro producto? Y pues no, chicas, eso se mira horrible. Esto lo he venido aprendiendo con el tiempo, ¿eh? No crean que todo el tiempo uno lo sabe, no. Eso es con práctica, con ir todos los días probando aquí y allá y diciendo, a ver, si hago esto, si lo hago lo otro, o si le hago así. Entonces, este sí es un consejo que yo les doy. Si en toda el área está muy, muy oscura, entonces sí, ustedes aplíquenla. Pero yo en este caso lo concentro casi siempre en esta partecita de aquí, porque es donde más, más marcada tengo la ojera. Y ahora sí me voy a ir con mi base. Esta es una de mis bases favoritas, chicas. Si ustedes quieren una base, fíjense bien lo que les voy a decir. Una base que sea mate, que les deje una cobertura perfecta, pero que además no sea pesada. Y que por último, les deje como un filtro de Instagram. Ahora, ustedes ya saben que siempre les voy a recomendar la Shape Face o Face Shape. ¿Cómo se llama esta cosa? Face Tape de Tarte. Chicas, esa es de las bases que me dejan así sin aliento. Yo utilizo la 35G Medium Golden. Esta base de maquillaje, es que ustedes ahorita van a ver, espérenme. Déjenme les muestro esa cobertura, eso, para que vean de lo que les estoy hablando, miren. Y yo la aplico de esta manera con una brochita de esas que son planitas Kabuki. Y vean, es como si estuviera pintando mi casa. Deslizo la brocha toda hacia abajo hasta el cuello porque me interesa que se mire parejo todo. Ustedes pueden ver esa cobertura, chicas. Es que esta cobertura es lo máximo. Después de yo ponerla en la cara, empiezo con una mitad del rostro porque no me gusta que se seque la base. Aunque esta base no es de las que se secan rápido, sí te permite manejarla. Vean, con una esponjita lo único que voy a hacer es pasarla por encima. No barran, no jalen ni nada. Es simplemente golpecitos por encima. Ay, este, ahorita se me va a manchar. Entonces vamos a pasarla para tratar de integrar muy, muy bien lo que es la base con mi cuello, con mi rostra. Es que vean esa cobertura, plebes. ¿Qué les puedo decir yo? Vean esa cobertura. Ahora sí viene lo bueno, plebes, y es iluminar esas ojeras. Una cosa es cubrirlas, es como bloquear el color, la tonalidad de esa marrón. Pero también debemos de poner una tonalidad que sea más clarita que nuestro tono de piel para tratar de iluminar esa área y que se nos mire mucho más bonita. Para eso yo estoy utilizando, ya saben, el Shape Tape, que aunque ustedes se enfaden de toda la vida, yo lo voy a seguir utilizando, chicas, porque neta me encanta. Vamos a empezar a difuminarlo. Yo lo hago con esta esponjita, chicas. Esta esponjita, no me acuerdo de dónde la agarré, para que les echo mentiras. Pero me ha servido, creo que me la enviaron, creo que una, es que me han enviado varias esponjas, plebes. Y ahorita no sé cuál es cuál, pero creo que este es de Boss Beauty, no sé. Vean qué bonito se mira este corrector, te ilumina bien bonito el área de la ojera. Oigan, un error que yo estaba cometiendo es que cuando estaba difuminando lo que es el corrector, lo estaba haciendo con la misma brochita con la que yo aplico mi maquillaje y lo estaba haciendo con el mismo lado. Entonces yo notaba como que se me oscurecía el área y decía, ¿por qué, por qué? Pues ya descubrí por qué. Es porque lo estoy haciendo con el lado que tiene mi maquillaje. Y pues ustedes saben, mi maquillaje es más oscurito y se supone que el corrector va a ser más clarito. Así que por eso le di vuelta a la esponjita. Pero ahorita lo que estoy pensando es que me voy a comprar una esponja, o no, ¿cuál comprando? No creo que ahí tengo esponjas nuevas. Y voy a nada más como que dedicar una sola al corrector, que no toque otra tonalidad ni nada, que no toque ninguna base de maquillaje. Que esa sea especialmente para mi corrector, para no andar batallando, plebes. A su madre, aquí en el monitor me estoy mirando así como que bien blanca de la cara y de otro color en esta parte de aquí, pero yo creo que es la luz. No sé, ya cuando lo esté editando, les digo sí, sí o sí, no. Chicas, después de dejar que el corrector seque, ahora lo vamos a sellar. Pero ustedes saben que últimamente yo he estado utilizando el... Bueno, sí, ya sabemos, Yoshime. Pero bueno, para las que no saben, este es el polvito de Revolution Pro. Es un polvo que sirve para sellar cualquier producto líquido, pero que no te reseca el área. Como usualmente todos los polvos lo hacen. Este, al contrario, en vez de resecar, te hidrata. Entonces es por eso que a mí me funciona increíblemente bien. ¿Por qué les digo que dejen secar el corrector, chicas, antes de poner cualquier polvo encima? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, si yo me voy directo, así rapidito, antes de dejar que seque un poco, se me hace una pasta horrible, se me mueve para todos lados el corrector. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso a mí? Si yo miro que todo mundo hace el baking inmediatamente y no les pasa eso. Pues así pasa, chicas. No todos somos iguales y si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, intenten esta técnica de dejar que el corrector seque un poquito y no pongan el polvo inmediatamente. Déjenlo ahí unos cuatro minutos más o menos e inmediatamente después agarran el polvo que más les guste a ustedes, que más les funcione. En mi caso es este, chicas. Tengo poco utilizándolo, pero de verdad me gusta mucho. Y déjenlo, presiónenlo. No lo dejen a modo como de baking, sino más bien vayan presionándolo, 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 presionándolo así a la cara. Y verán que les va a dejar un... Ay, no sé, es que a mí en lo particular, chicas, me deja tan bonita la piel, así como de porcelana. No puedo asegurar que a todas les va a resultar igual. Lo único que puedo decirles es, pruébenlo, chicas. Porque, como les digo, a algunas les puede funcionar, como a otras, pues no. Y eso no quiere decir que sea un producto malo, simplemente que, pues, no a todas nos va. Pero a mí en lo particular me encanta. Y siento que para una persona que tiene, pues, el área reseca, como ya les he venido diciendo, un polvo que te matifique, pero a la vez te esté hidratando, es lo mejor del mundo. Miren, please, ya ven como la cara ya se mira mate, pero se mira hidratada, se mira bonita. No sé, a lo mejor son cosas mías, pero para mí se mira increíblemente bien. Chicas, para mi ceja voy a estar utilizando, miren, este lapicito. Todo, todo, todo lo que ustedes quieran saber de cómo yo hago mis cejas. Vayan a ver el video, se los voy a dejar aquí por algún lado de la pantalla, porque ya les tengo, no tiene caso que yo les explique en este video sobre cómo hago la ceja, si ya les tengo un tutorial. Entonces, vayan a verlo, chicas, es bien fácil, bien sencillo, rápido. No es una ceja para todas, eso me queda súper claro, pero bueno, para las que les guste y tengan curiosidad de cómo se les pudieran ver unas cejas así medio despeinadonas, vayan a ver ese tutorial, porque de verdad les va a ayudar muchísimo. Vean, a mí me encanta cómo se miran, me fascinan. Chicas, ahora sí, vámonos con la parte de abajo de los ojos, y es lo más sencillo del mundo. Vamos a tomar este cafecito con mucho cuidado, porque es un poco polvoso y ya tenemos nuestra base hecha, chicas. Bueno, lo que vamos a hacer, volteamos hacia arriba y vamos a dejar, vamos a depositar ese color cafecito a golpecito. No vayan a arrastrarlo todavía, porque entonces van a ser un reguero plebes. Entonces nomás, es a puro golpecito, 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 golpecito. Y vamos a ir bajando, vamos a ir bajando poco a poquito. Con este tipo de brochas se va a ir difuminando solo, chicas, no van a batallar tanto. Pero eso sí, les recomiendo que sea una brocha chiquita. Son de difumina, pero son brochas más chiquititas, más compactitas. Y vean, vamos a ir bajando el tono. Aquí también es cuestión de gustos, chicas. Ustedes saben que a mí me gusta mucho bajar la sombra, pero siento que esto se va a ver mucho más elegante, mucho más de noche, más de fiesta. Y acuérdense, debemos de ir a Doc, pero también combinándolo con nuestros gustos. Entonces ya ustedes sabrán, chicuelas, qué es lo que quieren hacer. Miren, yo ya bajé todo lo que yo quería bajar. Y entonces sí, voy a agarrar otra brochita o la misma, pero la limpian. Quítenle todo el exceso de polvo que tenga de pigmento. Y entonces vamos a empezar a barrer despacio. Si ustedes empiezan a hacer esto, entonces el pigmento se va a volar para todos lados. Y olvídense, bien horrible, bien manchada la base, la nariz por todos lados. Entonces es despacio, miren, muy, muy despacito. Aquí también lo que pueden hacer es tomar un poco del naranja que viene aquí. Lo sacuden bien, bien, bien y se van a la orillita, miren, en esta parte de aquí. Y eso va a hacer que se genere como un degradado y se va a mirar súper mega bonito, chicas. Con mucho cuidado también van a aplicar esta tonalidad naranja. No lo hagan así recio, háganme caso, por el amor de Dios. Porque si no, van a ser un atascaderoples. Y lo único que va a pasar es que se van a enojar porque no les va a salir. Van a echarse a perder ustedes mismas la noche. Ay no, se van a estresar. Es una cosa horrible, a mí me ha pasado, se los juro. Entonces tranquilas, con paciencia. Las que son mamás, por favor, asegúrense de detener a sus niños antes para que ustedes tengan su tiempo. Asegúrense de decirle al papá también que las ayude para que ustedes también tengan ese tiempo. Porque en realidad las mamás a veces se tardan más, se preocupan más por arreglar a sus hijos. Que obviamente yo lo comprendo, pero también no se olviden de ustedes, chicas. Bueno, el día que yo sea mamá, quizá yo las pueda entender. Pero ahorita, sí, por favor, agárrense un tiempito para ustedes y que el papá también les ayude, ¿no? Chicas, paso muy importante. Ustedes saben que es el rímel. ¡Eso que ni qué! ¡Uh! Ya le faltaba algo de actividad a este tutorial, plebes. Estoy muy seria, yo no sé por qué, pero es que me estoy concentrando. Porque no sé si se dieron cuenta, pero me peiné, plebes. Me peiné. Yo casi nunca me peino. Ustedes saben bien que yo me plancho el pelo y listo. Vámonos, fierro. Fierro por la 300. Pero hoy me peiné para ustedes, chicas. Y, ay, no. Siento que voy a quedar tan bonita. Porque ya, o sea, yo me estoy mirando y ya me miro bien bonita. La actitud ante todo, plebes. Ustedes cuando se estén maquillando, díganse, qué guapa te ves, qué bien luces. Todos te van a voltear a ver, todos se van a quedar en shock. No manches, te la estás rifando. Qué perrísimo de parís ese maquillaje. Aunque tengan un cagadero, plebes, ustedes no se agüiten. Ustedes échense porras. No esperen a que nadie más se las eche. No se agüiten si nadie les dice. Porque ustedes son las principales que se deben de decir, Y qué bonita me miro, qué preciosa me estoy dejando este maquillaje. Y qué bonito me estoy pintando las pestañas, plebes. Qué bárbaro. Ya, me da, me da una cosa, un cambio. Vean esto. Es que no puedo, plebes. No puedo con mi tono moreno, pasión, morena, color de llanta. Chicas, como se pueden dar cuenta, ya apliqué pestañas. Les voy a dejar el link de estas pestañas preciosas, plebes. Me encantaron. Vean qué bonitas se miran. Se miran tan elegantes. Entonces, aún estoy esperando que se me seque el pegamento. Ahí se puede alcanzar a ver un poquito. Estas son de la línea de mi amiga Mónica Sánchez. Estas son en el... Se llama el estilo Goddess. Les digo, les voy a dejar el link aquí abajito. Porque si las quieren, agarren las, plebes. Porque están bien, bien preciosas. Se miran tan elegantes. Están bonitas, tan glamurosas. Ay, me encantaron. Oigan, vámonos ahora con la parte favorita mía. Vámonos a hacer que esa dieta keto se note. Aunque sea en la cara. Si no se nota, plebes, en la panza, en la pierna. Pues de perdida que se note en la cara. Y aquí les estoy hablando, obviamente, del contorno de nuestra carita. Yo lo estoy haciendo con este bronceador Hula de la marca de Benefit. Que es de los que a mí más me han gustado. Ustedes lo saben bien. Pero también me gusta muchísimo el de Milani, plebes. Los dos me gustan mucho. Así que los ando alternando. Una vez uno, una vez el otro. Pero cualquiera de los dos me gusta muchísimo. Aquí sí, dense vuelo, plebes, con esta onda. Porque, ay no. Por eso casi no me gusta peinarme antes. Primero me gusta maquillarme. Y después hacerme todo lo demás. Porque si no, miren aquí. En esta onda me despeino. Me despeino. Y como aquí está súper al descubierto. Aquí sí tiene que ir muy bien el bronceador, plebes. Y al pasar la brocha, pues uno se despeina. Ah, les decía. Aquí dense vuelo. Porque, plebes, ese día tenemos que estar parrísimas. Parrísimas, eh. Parrísimas de París. Y ustedes, ustedes apliquen contorno. O que esta cosa ya la tienen. No se la venden. Entonces, ustedes, aplíquense y aplíquense. No se les vaya a olvidar. Si tienen un poquito de papada. Aplicar un poquito en esta parte de aquí. En los huesitos de la quijada. Eso va a hacer que se mire como más afiladita la cara. Vean. Uy, va a crear una sombra, pues. Y se mira mejor en las fotos también, plebes. Tipa la foto, tipa. Chicas, voy a poner un poquito de color en mis mequillas. En mis mejillas. Para eso voy a estar utilizando el tono toronja. Que ustedes saben que me fascina. Estos son de los rubores de Bisú. Y nada más, sonrío un poquito. Y lo voy a poner aquí en la manzanita. En estas bolitas que se nos forma. Ay, qué hermosa. Qué bonita me miro, plebes. Me encantó. Y me está encantando este look. No lo he terminado. Pero ahora imagínense ahorita que me ponga el labial. Va a ser así como que el boom. Desde la NASA me van a ver, plebes. Qué bárbaro. Obviamente teníamos que utilizar el iluminador de Bisú, chicas. Si estamos utilizando cosas de Bisú, pues hay que utilizar lo más que tengamos. Este es el tono 02. Es un dorado tan precioso, tan hermoso, que está bastante potente. Y bien barato, plebes. Bien barato que me costó. Vean, nada más vamos a aplicarlo en la parte alta de nuestro rostro. Oigan, ¿y saben por qué me gusta mucho este iluminador? Porque no te alborota la textura. Me gusta. Hay algunos iluminadores bien carísimos de París. Y no, hombre, parece que te echas glitter así todo gordote, bien feo. Y no, plebes, esta cosa. Miren qué bonito te deja la piel. Te da un glow tan bello, plebes. Me encanta. A mí me fascina. Les digo, es muy, muy económico. Chicos, con el mismo iluminador voy a aplicar para iluminar mi lagrimal. Porque obviamente ese no se nos puede olvidar. Y vean esto. Es que esto le va a dar ya como que wow. Wow, Yoshime. Esa cosa elegante, hermosa. Vean, es que yo, ustedes saben, yo no soy Yoshime sin iluminar mi lagrimal, plebes. Hay veces que se me olvida por mensa, mongolita, de que ando pensando en otras cosas. Pero en realidad siempre, siempre tengo que llevar. Y esto, plebes, fíjense que lo traigo desde hace mucho tiempo. O sea, yo creo que toda la vida. Y así conforme fui creciendo, pues lo fui haciendo, lo fui haciendo. Y hasta la fecha les digo, o sea, yo lo sigo haciendo. Y me encanta. Yo sé que no a todas les gusta y eso lo respeto. Pero a mí me encanta. Plebes unas dicen, no manches Yoshime, eso parece en unas lagañas. No te lo hagas. Pero yo digo, si no me lo hago, siento que no traigo terminado. Es como si no me pusiera iluminador, por ejemplo. O sea, siento que no traigo terminado mi maquillaje. Y ya por último, bueno, no por último, casi el último paso. Voy a estar utilizando este labial plebes. Este es una tinta mate. Sí, tinta mate de Bisú. Este es en el tono lujuria. ¿Qué me saben? ¿Qué me conocen? De Yoshime Lujuriosa. El tono lujuria número 16. Y vamos a ver qué tal, chicas. Yo se me hace que no he probado ningún tinta mate o sí. No recuerdo. Pero vean este color vino. ¡Wow! Es un color vino fotente, please. Chicas, ya casi terminamos. Vean qué precioso se mira ese labial. Estoy... Nada más que no se seca. No se seca y se me manchan los dientes. Ya por último paso, chicas, voy a fijar mi maquillaje. Y como yo sé que esa noche quiero verme impecable lo más que pueda, o sea, el mayor tiempo posible. Obviamente voy a utilizar un fijador de maquillaje que yo sé que me va a funcionar. Uno de ellos es el Fix It Matte de MAC, chicas. Es uno de los mejores fijadores que yo he encontrado. Me embarro toda. Me embarnizo de esto. Y espero un poco a que penetre, a que se seque. Y, chicas, estamos listas. Las dejo con las poses ferronas. Y, bueno, plebonas, este fue el look que con mucho cariño, con mucho amor les realicé el día de hoy. Espero que lo recreen, espero que lo realicen ese día, plebés. Y si ustedes, siéntanse, luzcan espectacular. No nada más ese día, todos los días de su vida. Si ustedes recrean este maquillaje, por favor, vayan y mándenme la fotito por Instagram. Y me encanta estar mirando todas las recreaciones que ustedes hacen. Recuerden que todos los productos van a estar apareciendo en el primer comentario. Si les gustó, también déjenme un comentario. No sean malas. Les digan, mi Yoshime, la neta te pasaste, qué perrón. O Yoshime, sabes que no, este maquillaje no es para mí. Por cierto, las que aún no se han suscrito al canal, suscríbanse, chicas, y activen la campanita porque estamos a punto de llegar a los 400 mil. Antes de que se acabe este año, llegamos porque llegamos. Mis chicas, yo sin nada más que decirles, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.